Muy buenas tardes, soy Traxium y volvemos a la serie al Victoria 2 New World Order con México. Hemos intentado que despegue de Industria con mayor o menor éxito y la verdad que tuvimos que sufrir una derrota, una paz blanca, no recuerdo ahora exactamente, al final del capítulo anterior, lo cual nos ha hecho desplazarnos un poquito abajo en posiciones y nos alejamos bastante en nuestro objetivo a corto plazo, que era superar a Argentina. La verdad que el tema de prestigio ya nos saca un poco, se nos va un poquito de las manos, pero bueno, Argentina ha conseguido ser octava potencia y veremos si nosotros podemos estar a la altura. Os voy a pedir un segundo porque quiero comprar vuestros comentarios y a ver si hay alguno que podamos responder aquí mismo. Bueno, es cierto que veo bastante sin jugar a este Victoria 2, pero también es cierto que hay otras cosas que subir y espero que entendáis que le dé prioridad a otras series, si bien entiendo que esta os gusta mucho también y quiero tenerlo en cuenta y por supuesto no abandonarla. De hecho, dudo mucho que vaya a haber otra serie al Victoria 2, algún juego de Victoria 2 en bastante tiempo. Y más que es cierto que eran navidades, pues bueno, la cosa sería aprovechar para traer más contenido y hablando de traer más contenido, pues la idea va un poco de la mano de aprovechar estas navidades para traer más capítulos y no sé si va a ser posible, que es lo que os quiero decir. Empezamos la transición que llevará varios años en México y a ver si cargan los comentarios. A ver, ¿qué pasa si los rebeldes dan un golpe de esto en la capital del juego? ¿Se acaba o simplemente cambias de gobierno? En teoría te fuerza a cambiar de gobierno y pierdes bastante prestigio, si no me equivoco. Y pierdes las esferas, efectivamente, como responde Joseph Martínez. Y vale, me decís que para traer trabajadores tienen que estar educados, o sea que lo interesante sería educar primero. Pues parece que es buena opción, sí, porque la verdad que no están haciendo muchos. Así que vamos a poner los focos en educación, me parece bien. Vamos a empezar por... voy a por clerks o por... vamos a por teachers primero, vamos a por educadores o por esos profesores. Vamos a potenciar durante un tiempo esto y a ver la tecnología, porque la verdad es que me gustaría progresar más rápido en algunos campos. Como podría ser la educación, ahora que lo pienso, podríamos aprovechar y hacer alguna tecnología de... de educación. Pero bueno, el tema de las fábricas tampoco quiero que se quede muy atrasado. Me explico, pero vamos a dedicarle este capítulo seguramente a avanzar en la cuestión educativa, y a ver si conseguimos que empiece a despegar la economía, que está siendo quizás lo más arduo de... Perdón, lo más arduo de esta serie, desde luego. Recordamos que el País Vasco es independiente, así como que tenemos una provincia aquí, en los Países Bajos. Quizás sería bueno empezar a preparar otro Casus Belli por lo que queda de Países Bajos continentales, puede ser interesante, y sobre todo por ganar prestigio, que ha sido lo que nos fastidió en la guerra de Libia, que menudo desastre la intervención francesa. Una pena, esa intervención francesa, pero bueno, no es cuestión de llorar mucho por esto, es lo que hay, pueden salir a veces las cosas mal y ya está, sin más. Quizás sería interesante invadir a Argentina, que lleva bastante industria, con el apoyo de Estados Unidos. Si hay gente que tiene muchísima industria, Kuwait. Los Estados... Ah, no, estos son los que no tienen industria. Estoy viendo a alguien así que no tenga muchos aliados, que sea débil. Y podamos atacar. Para robarle industria, que es otra forma de avanzar, así que... Mira, Indonesia. Es precisamente quien está debajo de nosotros, tiene un montón de industria. De hecho, le sacamos prestigio y poder militar. Quizás Indonesia pueda ser una buena opción para invadir, eh. A ver. Indo-Indonesia... ¿Es esto? Sí. Ahí está, vale. Y está progresando esto. 2, 24... Bueno, habrá que ver dentro de unos años cómo ha cambiado. Indonesia, ¿qué tienes? Tienen bastantes regimientos y algunos líderes. Quiero ver cuáles son sus regiones... Sus regiones importantes. Mira, le podríamos ir a por el norte de Sumatra, por ejemplo. Porque el norte de Sumatra tiene 36 de industria, que está muy bien. Y Central Java entiendo que será la capital. Así que vamos a ver si podemos hacer un Casus Valley. Poder adquirir un estado. Creo que estaría 11 de infamia. Entonces, quizás lo suyo sea esperar un año... Para evitar... Pasarnos de infamia, que entonces es cuando la liaríamos parda. Y ver si viene Estados Unidos. Claro, si no viene Estados Unidos, pues desde luego va a ser más difícil. ¿Qué nos interesa más? ¿Ir a por ese norte de Sumatra o conquistar lo que queda de los Países Bajos Continentales? ¿Cuánto tiene de Países Bajos de Industria? Cero. Es que lo que nos interesa, ya digo, es ganar puntos. Y lo que nos interesa en este aspecto son los puntos industriales. Entonces, va a ser lo suyo conquistar el norte de Sumatra. Entonces, dije que ampliaría el límite de infamia. Pero bueno, ya casi para el siguiente capítulo. Porque la verdad que se me olvidó. Totalmente pido disculpas. Pero bueno. Para el siguiente debería ser posible. Voy a cerrar el navegador a ver si así va mejor el juego. Debería. Y están construyendo aquí... Razen Milling. ¿Qué debe ser esto? Entiendo que es algo de... Un molino de algún tipo. ¿No? Debería. Entiendo que es una especie de molino, ¿no? Igual no. Me estoy confundiendo. Voy a poner también Steam en desconectado. Ahí está. Tu, 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 tu. ¿Vale? Y ya estaría. En fin. Se ha parado. Ahora ha regresado, jolín. ¿Se oye bien? Es que lo digo como... Con parones. ¿Hola? 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 Y ni peor se vería estar escuchando bien. Pero lo... Yo es que lo digo raro. Pero bueno. Eh... No debería haber problema más allá de eso. Vale. Argelia está siendo invadida por rebeldes. ¿Qué tipo de rebeldes? Está en guerra con Francia. Argelia. Qué curioso. ¿Por qué es esta guerra? La restauración del orden. Básicamente, anexión a Argelia. Curioso, ¿eh? Sí, claro. Aquí como lo estamos viendo, Países Bajos es un país bastante malo, ¿eh? Ojo, que estamos poniendo dinero a mansalvo. Va a haber que hacer recortes. Y la administración preferiría no hacerlo, sinceramente. Vale, algo así. Y en educación es que habría que aumentarlos, tío. Y si me endeudo, tío, tampoco es tan malo. Tenemos... Va. Vamos a coger deudas, seguramente. Dictador asesinado. Nuestro gran líder ha sido asesinado con fusión nacional. Uf. No me querría arriesgar a tomar demasiadas deudas en un tiempo de inestabilidad. Pero bueno, hay que potenciar tanto la administración como la educación. O al menos la educación me va a trabajar. Vale, esto es que no me atrevo a pillar deudas, ya digo. Ahí. Además, es que está volando el dinero, macho. Quita subiéndole un poco los impuestos a esta gente. Va, es que da un poco compensa. Un poquito solo, aunque sea. Y ahora sí conseguimos que levante la cabeza, la industria. Ganar liberales. Muchos liberales o pocos liberales. Bueno, tanto da. La moción continúa. Ok. Vale, 16 de infamia nos la podríamos jugar. Pero es jugársela. Así que no sé si hacerlo. Austria. Ahí va. Me había parecido ver a Austria enorme mucho. Checoslovaquia no es así. Ahora mismo hoy en día, ¿no? Por lo menos la República Checa. Y Eslovaquia será otro país, que será esto. Igual se independiza más tarde. Si es histórico esto, de algún modo. Y somos algo 10 en militar. Vamos a meterle ese caso. Esbeli a... A Indonesia, ¿ok? Está sacando un montón de industria, tú. Es que doblaríamos nuestra industria. Si conseguimos esto. La idea es eso, que nos apoye Estados Unidos. No es por ahora que ver... Guerra para contener a los franceses. Oh, yes. Pero esto es como un poco... Nos llega un poco tarde, ¿no? Hombre, esto hubiera estado bien cuando estábamos invadiendo Libia, ¿sabéis? Hubiera estado muy bien. Lo malo es que está Estados Unidos metido en esta guerra. ¿No? ¿Me ha parecido? ¿O no? No, creo que no. Y efectivamente se han anexionado la Libia. Los franceses, así que... Mira, Cuba. Vale, efectivamente Estados Unidos no está en guerra. O sea que podría venir a ayudarnos, seguramente. Alianza de Honduras. Y liberación de Akaichin contra la India de China. Interesante, interesante. Porque debilitar a la India nos viene bien también. Porque es uno de nuestros competidores. Entonces vamos a esperar... La cosa sería 14, ¿verdad? 14 sería jugárselo lo mismo. No tenemos prisa realmente. Quiero decir... Vale, la cosa es que si Estados Unidos se metiese en una guerra y tal, pero... Prisa, prisa, no tenemos por década de esa guerra. Lo que pasa es que... Vale, esto está al 3%. La idea es que lleguen a 4 en cada provincia. Así que se va a ir mirándolo. Estamos fomentando también la educación a nivel de inversión. Así que, bien. Entonces luego iremos a por los Kerex. Pero bueno, me gustaría promocionar un poquito más los trabajadores. Definitivamente parece que nos quedamos en el puesto 16. Ah, realmente no importa mucho el puesto. Porque... Aunque seamos potencia secundaria... Aunque seamos potencia secundaria... Vale, ahí efectivamente estamos ya tomando deuda. Pero mirad, no tenemos nada de interés. Vamos a intentar hacerlo este modo, pero no me hace mucha gracia. Tampoco... Es que tampoco podemos recortar más. Van a dar conciencia o militancia. Y dan conciencia. Es que además la conciencia afecta directamente a la infamia. O sea, es que no nos interesa nada. Menos que durante un tiempo vamos a actuar así. Porque encima de nosotros, realmente quien está ahora nos habrá adelantado indonesia, entiendo. España está fuerte también. Tailandia. Tailandia no deberían ser demasiadas provincias. Vamos a verlo. Tailandia, de hecho, no tiene ningún aliado. Tiene cuatro provincias. Bueno. Sudáfrica, nada. Sudáfrica no nos interesa. Austria tampoco, no tiene acceso al mar. Suecia. Suecia muy débil para lo que es. Estamos encima de Bélgica. Tiene un montón de industria, Bélgica. O sea, en este sentido sí que nos vendría bien conquistar Holanda porque luego podemos pasar a Bélgica. Que está protegido por Estados Unidos. Turquía es otra opción. Bastante industria también. No, pero yo creo que la mejor opción ahora mismo sin duda es Indonesia. Y Argentina y Italia son grandes potencias. Argentina aliada con Francia. De hecho, ha caído de gran potencia Argentina. Y está Canadá, que puede llegar a ser una gran potencia. Está muy bien. Y Alemania. Ya se está poniendo muy, muy fuerte. Yo creo que Alemania tendrá buenos bonus a la hora de... Ahí está. Vamos a ir a por lenguaje de programación. Yo creo que Alemania tendrá buenos bonus a la hora de progresar. Relante cerrante, tío. Seguido bugueado, ¿no? Efectivamente. ¿Y seguimos creando ejército? No, no estamos creando ejército. Vamos a crear ejército. Luchadores. Infantería motorizada o qué. Vamos a darle. Y tanques nos servirán, desde luego. No tiene mucha pinta. Pero vamos a crearlo, ¿no? Por hacerlo. Y esto de los raíles, pues no me interesa mucho. Pero la verdad es que podríamos pararlo. Y esto funcionará. Es que como tenemos industria apenas militar. Pero bueno, al menos estamos creando tropas allí. Y industrias se crean. Bueno, algo van haciendo. Mientras sigan apareciendo... Capitalistas. Sí que están apareciendo trabajadores. Vale. Está habiendo trabajadores. Y están accediendo los granjeros igualmente. Vale, perfecto. Entonces lo que hay que tener ahora en cuenta, sobre todo, es el nivel de profesores. Que llegue aquí al 4% e ir cambiándolo a otras regiones. Y con suerte que todo esté al 4%. Mira, llegamos casi al 2,5%. Vale, vale. Pues es cuestión de que estemos en una época con profesores. Quizás esto deberíamos haberlo hecho al principio. Pero optamos por otra táctica que quizá no... Bueno, está demostrándose ser no tan efectiva. Pero bueno, tampoco pasa nada. Y a ver el periódico. Algo interesante. Crisis. Uf. Hay que tener cuidado. Tengo que tener cuidado con la deuda porque... Oh, estamos ganando dinero por un momento. Hay que tener cuidado con la deuda porque no me quiero endeudar demasiado. Y menos a los franceses. Me parece un nuevo líder. Menos infamia. Perfecto. Y más puntos diplomáticos. Y parece que nos desciende más de infamia, efectivamente. ¿O no? Sí. De hecho, un montón. Quizás sea el momento de aprovechar y bajarla a saco. Ey, ganamos dinero. Perfecto. ¿Y cómo va la guerra contra Francia? Guerra civil del Congo. Entre el Congo y... Congo-Stalenville. Que es un régimen comunista. Y estos eran... Autenticistas. Nacionalistas. Bueno. Y hay otra guerra civil del Congo aquí. Hombre, quizá el Congo original podría ganar las dos. Pero parece que se le puede torcer las cosas. Y esta guerra... Ha habido siete batallas. Agarín en el espacio. Le ha enviado a la Unión Soviética. Perfecto. Un logro de la humanidad, desde luego. Y aquí no sé muy bien cuál es la idea del Reino Unido. Y aquí a China aparte que no le está yendo muy bien tampoco. Vamos a ver la guerra civil del Congo. A ver si lo podemos ver desde fuera. Aquí está. Aquí está el Congo. Estalenville y Satanga. Parece que se está centrando en esta guerra civil primera del Congo. Luego podrían ir a por los del norte. Aunque, como les ocupen demasiadas provincias de primeras, después van a tener problemas. Y esto parece que efectivamente sí que se compra. Pero claro, estamos comprando al exterior. No es algo que estemos ganando nosotros, parce. Entonces aquí nos interesa que nos interesa. Pues que Indonesia no se alíe con nadie. Justo lo digo. Pero bueno, si Francia está en guerra con bastante gente, podemos incluso ignorarlo, ¿no? Mientras venga a Estados Unidos, claro. Y a ver, porque nosotros también tendríamos que gestionar algo de la guerra. De hecho, Sumatra del Norte, que es efectivamente esta región de aquí. Que además es muy grande. Sería nuestro foothold, ¿no? Nuestra cabeza de playa en Asia Menor. Asia Menor, le he dicho. Bueno, esta zona asiática. Vamos a darles acceso militar, ¿por qué no? Si lo mismo nos llevamos un poco bien con ellos y no nos odian demasiado. Y bien, vamos a jugárnosla, a crear ese Casus Belli ya. Y ya digo, dependemos principalmente de que vaya a venir Estados Unidos. Y ya si no nos la lian con el Casus Belli, sería increíble. Mira, si nos cuesta menos de 10, estoy feliz. Deportamos a un inmigrante. Perder conciencia, pues por supuesto. Ese, están formados rebeldes. El movimiento de unificación holandesa. Holanda habrá que acabar con ellos tarde o temprano. Así que si no nos cuesta mucha infamia esto y lo podemos hacer nosotros mismos, pues mejor. Luego después podríamos ir a por... ¿Bélgica dónde está, tío? ¿Bélgica? ¿Hola? Ah, no, está aquí abajo, tío. ¿Qué color? Vale, es que es el color muy parecido a Alemania. Esto me parece un poco fallo, Luxemburgo igual. Jolín. Sí, sí, se parecen un montón los colores. Es que claro, aquí Alemania le quitó una provincia de Holanda. Bueno. Vale, pero es que de primeras no están pillándolos, creando el Casus Belli, pues me alegro. Entonces habrá que centrarse un poco. Vamos a mover los barcos de transporte. No hay infamia. En fin. Todos estos son barcos de transporte, parece. Si no me equivoco. No sé si tenemos en algún sitio más perdidos de la mano de Dios. No. Sirma se lo ande cerrante. Y este es todo nuestro ejército, parece. Vamos a llevarlo aquí. Necesito más barcos de transporte. Vamos a hacer a muerte. Y lenguaje de programación, perfecto. Vamos a buscar algo más de educación. Eficiencia administrativa tampoco nos falta. Esta sí. Sí, sí, sí. Más 20% de eficiencia, por favor. Ven conmigo. No tardan mucho estas tecnologías, ya que son un poquito viejas. Socialistas. Cuando terminaba la transición en el 65, me suena, ¿verdad? Vale, tenemos acceso al canal, perfecto. Y, y, y... Todo esto son comunistas, tío. Curioso. Cuba. Es que todo esto está en manos de Estados Unidos. Tengo muchas ganas de ver cómo evoluciona todo esto, ¿sabéis? Intentamos pagar la deuda. Tampoco pasa nada. Mira, solo pagamos 0,2 interés. La amenaza de Indonesia, perfecto. Que viene el líder este. Baja súper rápido la infamia. Que baje, que baje. Y ojo aquí que tenemos desgaste de tropas. Vamos a dividir el ejército. Ganar prestigio, por supuesto. Cada 5% desgaste, tío. Me parece una burra. Y se crean los raíles, pero no sé si se crean los soldados. No. Armas. Vale, los barcos sí que se van a crear. Pero lo que no se crean... Es el ejército, ¿eh? O sea, no estamos comprando armas. Podemos construir una fábrica de armas. Que sea un poco artificiosa. Por ejemplo, en Guanajuato. No, 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 no. No podemos... Telecomunicaciones, barcos, té... ¿Esto qué es? Que no lo veo. Acceso al Reino Unido. Sí, a ti te lo voy a dar también. Fábrica de armas pequeñas. Pero ¿es esta la que queremos? No nos dice que produce. Ah, entiendo que armas, ¿no? Pero... Uf, no entiendo si son las armas que queremos. Igual sea con alguna tecnología militar. Quizá. Estoy mirando. Guerrilla. Infantería mecanizada. Pero esto es lo que estamos construyendo en teoría, ¿no? Ah, esto es motorizada, pero no es... Vale. No es mecanizada. Vale, ahora se atrasa esto. Y el Reino Unido va perdiendo contra Francia. Ojo. Esto lo tenemos casi. A ver qué pasa. Tengo curiosidad, pero... Puede que nos la lien, ¿eh? Si no viene a Estados Unidos, en principio debería. Nos llevamos bastante bien con ellos. De hecho, mira esto. Es que hay que intentar aprovecharse de esto. Ya que tenemos que vivir bajo la sombra de Estados Unidos... Vamos a intentar hacerlo bien. Es que si sale bien le podemos estar quitando... Eh... Es que tiene un montonazo de industria. 52 de industria. Es que es más de la que tenemos nosotros, ¿eh? Lo voy a hacer en una zona que está creciendo todo el rato. Pero tiene algunos materiales en concreto especiales, ¿o qué? Petróleo. Goma, tabaco, más goma. Está muy bien esta región, ¿eh? Y mientras tanto eso, aprovechamos para progresar en la idea esta de... La educación. Nos ponemos un poco al día. Y ahí está. El casus belli. Vale, pues vamos allá. Ya digo, está aliado con Tailandia también. Uf. Tailandia no es tan fuerte, pero está ahí. La guerra. Aquí he estado. El norte es... Mira, podemos central Java. Central Java precisamente era el que más industria tenía, si no me equivoco. Central Java, efectivamente. Pero ¿cuál es? Es esta región de aquí. Son tres regiones. Está bastante bien. Y es esfera de esta gente. Va, y tienen petróleo también. Y fruta, ¿no? Lo que pasa es que esta región no me llama tanto. O sea, esto está muy bien. Venga, vamos a hacerlo por esto. Necesitamos industria. Carguerra. Aquí he estado. Central Java. Y llamamos aliados. Y vienen todos. Así que procedemos. Digo, confiamos bastante en la intervención de Estados Unidos, en que no lo haga mal. Así que, a ver. ¿Cuántas tropas podemos embarcar? Todas. Perfecto. Podría más, es la cosa. Vamos a mirarlo. ¿Qué? Estados Unidos ha rechazado. Rechazan todos, pero si decían que... Que iban a venir. Pero no estás en guerra con nadie, no entiendo. ¿Por qué ha rechazado? ¿Por qué ha rechazado? Pues nada, vamos a medirnos con los asiáticos nosotros, es lo que hay. Jolín, he estado. Pero, ¿por qué ha rechazado? No lo entiendo, tío. Se decía que iban a aceptar. ¿Puedo recargar la partida e intentarlo otra vez? No, no hay opción de cargar la partida. Aquí. O sea que no lo voy a hacer por pereza. Digo, porque he cargado a principios de año y miro, a ver. A ver cómo será la guerra. Si no, pues cargaré. Si no, pues no. Vale, tampoco había mucha diferencia. Vale, pues vamos directamente por aquí, ¿no? Vamos a ver. ¿Hasta qué punto nos puede perjudicar Francia en esta guerra? Para qué verlo. ¿Y se ha creado aquí? Infantería motorizada, oye. Mira, parece que se están creando definitivamente. Podría movilizar, ¿no? O sea, se alucinó. Mira, lo están ocupando Utrecht los franceses. No entiendo. Ah, vale, sí, sí. Efectivamente hay aviones franceses. Bueno. Tampoco pasa, no, vale. Vale, tengo que controlar el barco. Tema desgaste, etcétera, ya sabéis. Hay que ir con cuidado. Y esta por aquí, Asia, tal. A ver dónde desembarcamos. Quizá lo suyo sea desembarcar en la zona principal. Es que no sé cuántas tropas van a tener, realmente. Podemos intentar centrarnos en el objetivo. Y fuera. Y realmente no estaría tan mal. Si al final conseguimos ganar la guerra gracias a tener objetivo. Ya casi llegamos al 3%, ¿eh? De profesores. Hemos llegado al 4% en la región aquella. No, pero está casi, casi. Mira, pues, perfecto. Vale. ¿Los barcos de transporte se hacen? Sí, se van haciendo. Perfecto. Vale, estamos quedando tropas. Muy bien, muy bien, muy bien. Vale, ahí llega el barco. 5% desgaste. A ver, no es demasiado arriesgado en principio. O sea, deberíamos poder hacer varios viajes. Puedo ver con quién estoy en guerra. Ahora, vale. Ojo, porque toda esta región es de Indonesia también. Metían bastantes tropas en principio. La cosa es a ver dónde las tienen. Vale, algo más de educación. Sistema de 3 partidos. Pues vamos a por esto mismamente. A ver, todo esto es de los enemigos también. Eh, vale. Vamos a pagar la deuda ahora que lo pienso. Cual pagarle la deuda a nuestro enemigo es un poco absurdo, ¿verdad? Hombre, no están demasiado desgastados los barcos. Vale, vamos a intentar ir a Java Central directamente. Ah, qué rabia me da que no haya venido a Estados Unidos. Y no le puedo llamar de algún modo o intentarlo. Formar alianza no aceptan. Quizá haya sido por la infamia, eh. Que la teníamos muy alta. Quizá haya sido eso. Vamos, es que en teoría son... Somos su espera. Vale, 84 casas aquí. Que sinceramente dudo mucho que les ganemos. Podemos establecer una cabeza de playa... No sé. Va allí. En esta isla de aquí mismo. Y vamos a estar yendo a otro pasa, es lo que os quiero decir. Y así tenemos un sitio en el que desembarcar y esas cosas. Vale, 47. Tenemos que poder ganar a 84 casas. Eso teniendo en cuenta que no hemos desarrollado nada de tecnología militar. Esto me pasa por confiar en los aliados. Pero es que en teoría, o sea, no fallaban nada. La infantería motorizada que nos va a venir muy bien. Vale, la educación debería crecer ahora bastante. Eso sí. Vale, 3%. A ver, también teniendo en cuenta que vamos a conquistar regiones. De hacerlo, quiero decir. ¿Esto qué pasa? ¿Qué estás haciendo? Ah, vale, vale. Estás juntando ahí. De conquistar regiones, pues bajaría obviamente la infamia. Pero bueno. Hemos conquistado esto ya. Sí. Vale, vamos a separarnos aquí un poco. Vale. Flota. No. Quiero la flota. Ahí, vale. Vale, apilamos la flota. Y luego traemos todos los que podamos. Y realmente podríamos llegar a tener bastante infantería. Es que... ¿Y si movilizo, tío? Es que no es tanta locura. Movilizamos 72 brigadas. No está nada mal. Las sombras de la guerra. Nos hallamos con el Reino Unido. O nos hallamos peor con ellos. Y vale, ha dado sin querer, eh. Le ha dado sin querer. No sé exactamente qué he hecho. ¿Me ha ido con el Reino Unido? Sí. Y están en guerra con Francia, precisamente. Dios, tiene un montón de tropas, tío. Por favor, desembarcad a Francia y reventadle. Me hacéis un favor a mí. Y estos son los de Honduras, que en teoría están con nosotros en la guerra. Pero como tienen barcos de transporte... Pues como si no estuvieran. Vale. Pues nada, a ver si llegan los barcos. Vamos gestionando un poquito la guerra. Con un poco de suerte, quizás hasta lo podamos ganar. Pues voy a movilizar, yo creo, eh. Y traemos... Petamos eso de mexicanos. Mira, si les ganamos la guerra, tío, es que ganamos un montón de cosas. De puntos, básicamente. ¿Y qué ha pasado? Se me acaba de hundir la flota. Se me acaba de hundir la flota, ¿verdad? Creo que efectivamente se me acaba de hundir la flota. Eh, a ver. Vamos a quitar este punto. Y en cambio vamos a poner este. Pues se me acaba de hundir la flota, Amazing. Y esto, pues claro, no está yendo muy bien. Ya que el Reino Unido, pues no sé qué está haciendo. No deben tener barcos tampoco. Eh... Pues menuda historia, ¿no? ¿Cómo puede ser que el Reino Unido no tenga barcos, tío? Me pregunto. Vale, pues... Confirmamos que se ha hundido la flota. Lo cual me hace pensar... Que se complica un poco la cosa. No demasiado, pero es cierto que se complica. Eh... Están creando tanques, vamos. Están haciendo un montón de ejércitos ahora. Mira, podemos hacer... Foodwear sería como las prendas estas de los zapatos, ¿no? O sea, como toda la industria de los zapatos. Entiendo. A ver, como habréis conquistado algo, ¿verdad? Pues vamos a seguir tomando cosas en esta isla, ya que estamos. Pues vaya pena el tema flotir, ¿eh? Claro, mi idea era que llegaban a tiempo, tío. O sea, no sabía que se iban a desgastar tanto. ¿Quién la tierra tiene tropas? Es que, ¿cómo pueden no tener barcos? Insisto. Estamos ahora un poco en manos de que se creen aviones de transporte. Nuestros ejércitos. Bueno, están de camino, ¿vale? 54 entre 3. Un cálculo muy rápido. Porque son 3 por barco. 18 barcos necesito. Joder, pues la táctica del transporte era buena, no me digáis que no. El pasa que ha fallado. ¿Movilizamos? Sí, vamos a movilizar, ¿o qué? Así ganamos un montón de puntos. Y me siento un poquito mejor, por lo menos. Y vamos a ir llevando tropas con estos barcos. Mientras tanto, es que si no... No llegaremos nunca. Ahora sí podemos... Aterrizar, iba a decir. Podemos llegar hasta aquí. Ahí, mira. Podemos entablar una primera batalla. Entonces, se reparan ahí un poco los barcos. Y no va tan mal todo. ¿Ey, se puede llegar hasta aquí? Me das una alegría. La verdad es que sí, ¿no? Venga, vamos a minado. Aquí estamos un poco investigando nuestras futuras provincias. Es que me encanta hablar como lo hace Donald Trump, ¿no? Que dice... Nada, pues aquí preparando los próximos 8 años de Estados Unidos. Es en plan, tío. O sea, eso te lo asegura 2-4, ¿no? Pero dice... Preparando los próximos 8 años. Ya sabéis que Estados Unidos, pues, existe un límite para gobernar por presidente de unos 8 años. Y eso, Donald Trump asume que ellos van a estar... Eso es... Ey, parece que el Reino Unido estará dando tropas por aquí. Van a Lubuk, que no tengo ni idea dónde está. Y aquí tienen barcos. Son de transporte. Y espero que no nos encontremos con ellos. Son aviones, tío. Este matripartito, si lo tenemos... Vale, más cosillas. Comercio, quizá. Eficiencia de impuestos... No me interesa mucho nada. Algo de ejército, quizá. Artillería. Moral, si acaso. Vamos a por esto. Mismamente. Ya que estamos en guerra, ¿no? Es lo suyo. Porque aquí abajo no podemos llegar, ¿no? No. ¿Y Burón? No. Oh, sí, mira, Burón podemos ir. Vale, pues mira. Mientras se llame eso... La sequía es que no. El desgaste es bastante fuerte, ¿no? Mira, mientras que se sigan creando barcos y tropas. Usted hace que se hicieran más barcos. Eso es cierto. O sea, van como muy lento de todos modos. Hay que tener algo en concreto para crear barcos. Hombre, los tanques y la infantería motorizada no estamos teniendo problemas de momento. Bueno, paciencia. Y aquí efectivamente tiene un ejército. Ah, no, son unos barcos que tienen por ahí. Pero Lugug, tío, ¿dónde está Lugug? Me estoy poniendo curioso. Vale, tenemos un general, ¿no? No muy bueno. Este es mejor. Llegan el 26 de julio. Ahí está. Pues vamos a por ellos. Y aquí se va a ver cómo vamos de tecnología y tal. Si es que ellos han desarrollado algo. Que esperemos que estén un poco atrasados también como nosotros. Y que la misma mayoría sirva. Y aquí combate naval entre dos flotas. Vale, que esperemos ganar. Que de primeras parece que sí. Porque tenemos un alineante, al menos. Una batalla muy épica entre barcos de transporte. Y aquí se inicia esta batalla. Que habrá que ver qué tal va. Parece que ganamos. Al menos por superioridad numérica. Y aquí espero que al menos no nos hundan ningún barco. Es que solo tenemos barcos de transporte. Efectivamente, y batalla de Lugug. Hemos ganado. Y me habíais dicho que podíais cruzar aquí, ¿verdad? Eternate. Esta batalla puede ser eterna, prácticamente. Mira, parece que esto está huyendo uno de los barcos. Y al otro, pues... No sé. Aquí tenemos uno buscando tal. Que este entero ya está sufriendo daño. No sé. A ver, si en principio no hacen daño. Va a ser como un poco raro. No todo. Comamos de porcentaje. Ostras, un montón de militancia. Tenemos bastante paro, ¿verdad? En Utrecht, uff. Pues venga. Voy por el sistema de Quinto. Vale, obviamente no va bien la guerra. Pero tampoco va mal. Quiero decir, le acabamos de derrotar un par de mundiales. Y aquí la cosa, pues... Sería llegar hasta aquí. No podemos nada. No sé, esta batalla se puede pegar aquí la de Dios. Al menos tener un par de fragatos me diría bien. Pero necesitamos un montón de barcos de transporte. Mientras no nos cacen los franceses, pues ni tan mal, ¿sabéis? Claro, la idea es cruzar, pero es que en el momento no podemos... ¿Puedo poner prioridad de algún modo que se construya alguna fragata? 190 días, esto 190 también. Estoy viendo cuál es más barato. Mira, son estos. Vamos a hacer... Y puedo... Me parece que no puedo priorizarlo De ningún modo Pues no sé Qué va a pasar con esta batalla, sinceramente Es que si no pueden atacar No tendrían ni que entrar en batalla Como en el Stellaris Los barcos que no pueden atacar huyen directamente Mira, al menos vamos a ir asigiendo todo esto Que ya es que no puede venir bien Para tener warscore y tal Pero yo qué sé Al menos estamos produciendo un par de fragatas De cara al futuro O de esto Si se hace en algún momento Es lo que nos llevamos Vale, podemos hacer aquí algo Ocho horas, tal Mira, pero tampoco tenemos Grandes posibilidades de rebeliones Ni nada del estilo Eh, 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 vale Luego el tema de la moral Nos va a venir bien también Ojo que nos han desembarcado los franceses No me he fijado Vale Bueno, están estableciendo un pequeño bloqueo Vamos a intentar pelear con ellos Pelear No, no quiero perder prestigio Podremos con los franceses Deberíamos O quizá no Seguramente ellos estén más avanzados que nosotros En el tema Y ahora que nos han bloqueado Pues realmente se vuelve complicada la cosa Ojo que esto creo que es montaña Vamos a esperar a que se quede alguna unidad más Si no O movilizar Ahora quizá sí que sería el momento A ver cómo va la batalla de todos modos Estamos perdiendo Por bastante Hombre A ver, no está demasiado desigualado Y efectivamente terminó esta batalla Al fin Vale Ey Nos han desembarcado Eh, bueno Seguimos centrados en nuestra Batalla En nuestra guerra con esta gente Lo que me pregunto es si podemos ir pasando De zona a zona de Indonesia Porque ahí Sí que podríamos liarla Mira, ya han llegado De 12 en 12 Va a ser más complicado Pero se puede hacer No, porque aquí Mira, es que no está tan mal, eh 40, 41 Mira, vamos a movilizar Es que incluso yo creo que les podemos llegar a ganar batallas Mira, retiramos por aquí mismo Eh, pedir ayuda militar en la guerra Pues sí podemos hacerlo A ver qué pasa No sé si va a pasar algo realmente Si nos va a ayudar alguien o no Que parece que no Eh, vale Protestas de inmigrantes Sí, yo creo que podemos ganarles Eh, a este regimiento de franceses Esto es una especie de reindependencia Para que nos pongamos en situación Vale, ahí les vamos a pillar ya de una vez Y estoy pensando en mandar Eh, vale Este ejército De aquí de 12 Aquí abajo a ver si podemos ir cruzando Es que les ganamos sin problema a los de Indonesia, eh No está mal Tengo un puntazo ¿Y podéis cruzar aquí? No Pues mira, voy a quedaros por aquí abajo Vale Y vosotros Vamos a ir desembarcando tropas aquí abajo Flores, por ejemplo Flores El problema es que hay mucho barco francés Mira, 54k Dios, no se están reforzando tanto Según a Oaxaca Aquí El 2 de mayo, ¿no? Vale Pues que sigan de camino Ey, que hemos atacado ahí sin querer Y aquí han desembarcado los franceses Y se han encontrado con 60k de hondureños Está bien Lo que pasa es que este bloqueo Uff, nos fastía bastante Pues intentamos entrar aquí o qué Y aquí han desembarcado los franceses 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 Vale, vamos a perder esa pequeña batalla Vale, deberíamos llegar sin problema Ahí, al menos Si no perdemos batallas terrestres Eso que nos llevamos Y aquí han desembarcado estos, perfecto Ahí venimos vosotros a Butón Y aquí pueden llegar, perfecto Vamos a asediar esta última isla Y ahora mi idea es si podemos terminar llegando hasta aquí ¿Y cuántas tropas le deben quedar a Indonesia? Eh, vale Unas 14 divisiones, uff Esto es peligroso, eh Porque es que me temo que no vamos a poder traerlas a todas Hombre, quizás si tienen Oh, aquí hay tropas francesas Y van a flores, de hecho Vale, podemos sacarlas Vale, es que hay aquí otros de momento Ya se empiezan a mover El 3 de junio Y nosotros llegamos el 6, uff Eso nos venció aquí, parece Vale, más investigaciones ¿Cómo vamos de educación? Vale, bastante bien Eh, yo que sé ¿Dónde meternos ahora? Impuestos Mismamente ¿Cuánto llevamos de capítulo? Uff, 48 minutos Va a ver que ir cerrando esto ya Eh, eh, eh Vamos a ver esa batalla ¿Qué tal se da? Que mal ha sido los Estados Unidos, eh Realmente Es que ese ha sido el mayor fallo de la guerra Aquí nos habían ocupado varias provincias, en verdad Con la broma Que es internacional Vale Eso es Reino Unido Métete en más follones Seguro que te va bien Mira, aquí tenemos barcos libres Pero es que no sé si es la... El punto Los barcos de patrulla se están creando Pero quizás sea tarde ya Vale Les hemos vencido Y aquí, ¿qué ha pasado al final? Vale Han llegado a tiempo Vamos a intentar cruzar... Eh, pasar tropas Estos siguen ocupando Perfecto A ver, no veo demasiado Desesperanza de la guerra de momento, eh Quiero decir Creo que tenemos opciones todavía Los franceses no son excesivamente fuertes Sí Vamos avanzando ¿Qué deberíamos atacarles ahora que están bajos de mural? En vez de terminar de tomar la provincia Vale, Villahermosa Y huyen hacia Campeche Vamos a perseguirlas primero Quizás podemos dejar aquí... Ah, vale Nos han desembargado más tropas A la Francia estaría bastante bien, eh Una guerra Pero hay que tener paciencia Podría intervenir Estados Unidos Es que es un poco de broma lo del Reino Unido, macho Debería estar bastante fuerte en esta época Y parece que no Vale, ahí está Más tropas Vosotros Vale, vamos a hacer que vayan cruzando poco a poco Y podríamos intentar llevar más barcos, quizá O más tropas De algún modo Mmm, ahí tenemos 18 acumulados Vale, estos también se están moviendo Perfecto Vale, Campeche hemos ganado Van a Mérida Aquí arriba Y podemos dividirlas Y vosotros Vale Voy a intentar luchar contra este ejército que tiene aquí Estos suben hacia Tuchila Venga, les perseguimos Y estos van hacia Tuchila también Vamos por allá Ojo Ya hemos llegado antes que ellos Incluso A ver si acabamos con ese ejército ya No son excesivamente fuertes En este momento Los franceses Lo cual me da bastante esperanza Hemos ganado aquí Van a Minatiklan Vamos a perseguirles Si vosotros os quedáis aquí Levantando Vale Ahí parece que les hemos expulsado Definitivamente Ya que han desembarcado más tropas Puede ser Vale Ahí ganamos sin problemas Bajo mi punto de vista Ahí Estos cruzan ya Perfecto Y aquí Ya hemos terminado de tomar Estas islas Perfecto Pues vamos por allá Y ahora la cosa es A ver si podemos llegar hasta Jabba Central De este modo Y si podemos seguir trayendo Tropas de México Sería increíble Estos ahora se retiran O achaca Aquí Y vosotros Quedamos levantando Asedio Uff Se está quedando largo El capítulo Pero bueno Como ya da tiempo Sin subir la serie Seguro que no os importa Tampoco Perdón Tenemos deuda Eso sí Cuidado Vale Flores Ha caído Vamos a avanzar aquí O achaca Un punto de guerra Perfecto Yán Acapulco Acapulco Iba a decir Suena a bahía Suena a costa Y efectivamente Tema naval Uff Aquí Estoy casi seguro De que No tienen Nada Podríamos intentar Sacar unos 9K Me gustaría que fuera De ejército profesional Ya que estamos Vale Están levantando Asedios Mira No está tan mal Realmente Para estar enfrentándonos A quien nos estamos Enfrentando Yo no lo veo Nada mal Realmente A ver Y aquí la cosa sería Meter unos tanques O algo de esto Infantería motorizada Y hemos metido Dos de infantería motorizada Perfecto Que parece que son Campesinos Pero bueno Vamos a tratar Ojo Que aquí Vienen con Ciento y la madre No lo veo Muy claro Esta batalla Pero bueno Así nos tenemos Que retirar a flores No está tan mal Vale Para que de momento Paran Y que de momento Se puede ir llegando Desde aquí Lo cual es Una gran noticia Vale Y para que de momento No están entrando En batalla Vamos a ir cruzando Con todas las tropas Que podamos Es que está muy interesante Esta batalla Y la quiero terminar Es que viene aquí Con más todavía 72 Ya que ahí Tienen todas Sus tropas Pero ¿Quién está cruzando? Está cruzando Alguien No entiendo Si alguien está cruzando Aquí 3K Vale Y esto es porque No pueden Ah vale 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 Están cruzando Ya Vamos a meter Uno más Vale Vale Tienen En cuenta Que estamos Trajiendo Más tropas De México Pinta bien La cosa Vale Aquí hay Más americanos Y tal Ojo aquí Vale No veo Más Franceses De momento En nuestras tierras Será la segunda guerra Contra Francia En verdad ¿No? Vale Ahí empieza la batalla Vale Vale Y de primera vez Parece que íbamos a ganar Pero tienen demasiadas tropas Oh Y hay franceses también Maldita sea Nada Viendo a franceses Ya es muy difícil Así les hacemos Les hemos hecho un montón De bajas Lo cual Nos debe llenar De orgullo Incluso Seguimos haciéndoles Muchísimas bajas ¿Y esto que hay? ¿Qué pasa? ¿Por qué no estáis viniendo? Va a ser traiendo Tropas Mientras podamos Quién sabe Igual llega esta flota A tiempo No creo Está todavía muy lejos Vamos a intentarlo ¿Por qué no? Joder Podemos ganar ¿Eh? Por lo que estoy viendo No está yendo mal La batalla Uff Qué tensión ¿No? Jolín Y efectivamente Por aquí vamos a ganar La batalla Sí señor Dios Qué épico Tío Uff Cuánto llegamos Una hora Bueno Ya llegan todavía Más tropas Pero yo creo Incluso Les ganaríamos Que se metan Que se metan Ya me atrevo Con todo Pues quizás Sería interesante Meter más Investigaciones Eh Estos están Bastante bien ¿No? De reparación Meter más Investigaciones De combate Y tal Más 25 puntazos Ojo De la guerra Quizás sea el momento De parar Pero la verdad Que tengo bastante Curiosidad Por seguir Sinceramente Intentamos Ojo Ojo Que es que Se retiran En otra dirección Espérate Zumba Lombok Ah Van aquí Vale Vamos a intentar Aplastar los que vayan Aquí Son franceses Vale Pues vamos a hacer Lo siguiente Algo así Espero que ganen Deberían Ojo Bata de lombo Que hemos perdido ¿Dónde es esto? Lombok ¿What? ¿What? Si aquí no hemos perdido ¿No? Uff Vamos a intentar Traer estos a México Ojo A México Aquí No ¿Por qué no puede Aparcar? Iba a decir ¿Por qué no puede Llegar ahí? Vamos a intentarlo Para atraer más tropas Si es posible Y aquí hay una batalla Naval Zumba Y se retira Now Roti No quiero Dejarme demasiado ¿Eh? Aquí queda un montón De islas Por tomar Nada Aquí nos tenemos Que retirar Colima Hemos ganado Ah vale Aquí Se retira a puerto Vaya Villarta Eh Roti Roti What? Pero si Roti Estamos yendo con Estamos yendo con Un montón de tropas Tío Estamos Tenemos aquí Más tropas Puerto Vallarta Vale Vale Se hemos aplastado Ah El tema es que nos están Haciendo demasiados bloqueos ¿Cómo va esta fruta? Casi es la última esperanza Uf Y aquí no vamos sobrados Ni mucho menos Venga Si perdemos un poco De prestigio No pasa nada Eh Tema de educación Por cierto Hay que cambiar Los focos Tío Se me han olvidado Falta en Chiapas Ahí Vale Y aquí Decidme por favor Que ganéis Neito Que ganéis Esta batalla Vale Roti Hemos ganado Perfecto Iban a Quapiang ¿Dónde Necesita esto? No puedo Si pasamos De ellos Tío Volvemos aquí Creo que va a ser Lo suyo Me quedaban 7k Podríamos Podríamos Hablos Apastado Quizá Y estos son De Australia Espero que Ah Están exiliados Vale Tenemos un montón De flota Pero no Vamos a poder Utilizar En principio Vamos Estos salen De aquí ¿O qué? Ahí está Vale ¿Por qué no se queda El general Que pongo yo Tío? Debería Hacerlo Estos habrá que esperar Que se reparen Eso sí Hay que vigilar Eso Y alguna Opción Que me esté Dando Francia Me parece Que no No Por aquí Se ven Todos Por ahí Vamos a intentar Pelear Aquí Pero es que Me temo Que todos Son barcos De transporte Esas fragatas Bueno Pues nada Vamos a ir dejando Por aquí Estamos luchando Con todo Lo que podemos La guerra No terminamos De conseguir El objetivo Pero bueno Poco a poco Creo que todavía Hay esperanza Sobre todo En este sector Así que nada Nos vemos En el siguiente capítulo Chicos Muchas gracias Por llegar hasta aquí Chao chao